Buenos días cortijeros. Buenos días. Aquí íbamos. Buenos días de aire. El aire no nos deja vivir. Anoche la espera fue corta porque el aire era increíble. Pero increíble. Cuando venía en la racha de aire me agarraba la rama en el pino y decía a ver a tu donde voy esta noche. Y el A, madre mía. Así que luego está gordo. Si estás con la boca abierta, la gente se pega con aire. Se te mete todo el olor y dices ¿cómo es? ¿Cómo quieres que esté? Así que nada cortijeros. Íbamos de ruta. No sabemos dónde vamos. No sabemos dónde vamos a comer. Y no sabemos nada. Dice tronco ¿para dónde tiramos? Digo tú para allá que hay mejores sierras. Estábamos en la puerta del cortijo. Dice derecha a izquierda. Digo derecha que hay mejores sierras. Y ya veremos dónde acabamos. No sabemos de verdad. Nada vamos hablando. Pues podemos ir. Al final cuando nos dé hambre y pasamos por la puerta de un bar diremos aquí. Pues ya estamos. Así que hoy enseñaremos la ruta de hoy. Hoy enseñaremos lo que vamos a hacer. Y nada. Hoy nos apetecía desconectar. La playa no voy a ver ahí. No. Nos apetecía desconectar y salir solos por ahí. Y eso. Estar solos un día. Que apetece también de vez en cuando. Y luego queremos llegar a ver si no llegamos muy tarde para ponernos de espera otra vez. Si el tiempo nos deja. Esperaremos en un sitio o en otro. Yo si hace aire no me subo el pino. Eso lo tengo yo. Vamos. Clarísimo. Ayer lo pasé mal. Así que nada. ¿Os iremos contando? Adiós. Adiós. Chiqui. Ya se va. Mira. Una hembra de monte. Claro. Si está la tierra tiene que ser de monte. Pero que tal porque queda un brajo. Que bonica. Y aquí en la orillica de la carretera. Tan tranquila ella. Preciosa. Pues nada. Te dejamos tranquila. Hola. Era para que la vierais cortijero. Ay. Malormendo. Mira como nos mire. Guapa. Hola. Ahí te quedas señora. Bueno cortijero. Hemos acabado en Nerpio. Nerpio. Vamos a comer en el molino de Nerpio, bueno vamos a comer si si tío, si no pues no vamos Si está cerca de mi se te olvidan todos los nombres, si no, es que solo pienso en ti Vamos a ver si podemos comer en el molino, que se come bastante bien, aquí en la orillica del río Y ya está, una zona muy buena, muy buena Ahora os enseñamos las nogueras que hay aquí, ¿las llegamos a enseñar? No No, porque vinimos de noche y no llegamos a bajar, entonces vamos a enseñar las nogueras que hay Que son, yo no sé los años que tienen, pero... Centenaria muy enorme Más que vosotras Así que ahora os la enseñamos Mirad que parque hay aquí en Nerpio Con las nogueras estas que tienen, pues yo no sé cuántos años tienen Lo pone, en algunas lo pone, vamos a leerlo Lo voy a ir En la derecha, en la grande Sí, porque esta es pequeña Y agua por favor Ahí lo pone, mirad Nogal centenario Edad 350 años 16 metros aproximados Y diámetro de sombra 30 metros Tres metros de tronco ¿Eh? ¿La monta? ¿Te pide una vuelta? Sí Madre mía Qué chulada Y aquí hay, pues, el parque para los niños Para que jueguen Mientras que estáis comiendo ahí abajo en el molino Un sitio que se come muy, muy bien Mirad, ahí está el molino No quiero grabar porque hay gente y no... Se debe Enorme La grande es caballera Sí, vamos a enseñarnos la grande y el río Mirad, esta es enorme Y mirad qué raíces tiene Cómo tiene el tronco Y aquí eso, ahí en la derracita podéis comer y cenar en la orilla del río Mira esta Qué parece esta Esta noguera Madre mía Esta lo que pasa es que el cártel no sé dónde está Ahí arriba Esta, pues, si aquella tiene 350 años Vamos a ver cuánto tiene esta Espera Voy a subir para deciroslo Vamos a verlo Esta, 22 metros 30 metros de sombra Y 4 metros de tronco Tiene 4 metros más que lo anterior No pone los años O sea, eso, con un metro más que lo anterior Mirad, sí No pone los años que tiene Pero si aquella tiene 350 Pues, alguno más Es que aquí hay una ruta de... De... No ganes centenarios Mira Centenarios Centenarios, no centenarios Aquí os podéis meter y os va dando todas las rutas Y todas esas cosas Nosotros tenemos que hacerlas Una ruta muy chula Nosotros hemos hecho trozos Tramos Claro Y son todo nogueras Centenarias Muy chulas Y en sitios muy bonitos Así que nada, cortijeras Vamos a comer aquí Bueno, vamos a enseñaros el río Que pasa por aquí al lado del bar Y vamos a comer aquí Que Tronco y yo estamos a dieta Pero hoy es nuestra comida libre Y vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla Que hasta el sábado que viene No podemos salir Entre semana intentamos ser buenos Se intenta Mira, cortijeras Y aquí tenemos el río Que no es que lleve mucha agua Pero lleva agua Mira que pueblo más chulo Vamos a dormir ahí en esas casas Con esas ventanas atando al río Con la ventana abierta en verano ¿Qué? ¿Qué me decís? Ahí sí Este es el pueblo de Nerpio Súper bonito Que tenéis que visitarlo ¿Algo que decir? Nueces y miel Del pol muy buenas Aquí tenemos un amigo Que es el poli Que hace nueces Hace nueces no Coge nueces y tal Y hace mil Y buenísimo Nosotros todos los años le compramos Porque es que es buenísimo Un polo muy bonito Tiene muchas rutas Ruta de senderismo Tiene una carta Vamos De todas clases Cortas largas Empinadas De todas Es un polo muy bonito Tiene sierra en toda la red Vamos a seguir con otro sábado Cortijaros Mira cortijaros Iba el machillo este Machillo tan chico Dando ya Mira el chotito Mira qué bonito Mira cómo va dando celos Para adelante Mira, mira Ahí viste cómo va con la cabeza para arriba Va dando celos A ver si vuelve Mira aquí está Qué bonito Pero el machillo va a cruzar la carretera Dando celos a tope Porque por arriba Porque por ahí va otro No, el machillo está ahí parado Claro Yo le voy a robar Hola Aquí estábamos las maderas Que no tienen todo mundo Estábamos con el celos a tope Empezando ya Mirad cómo tienen La tierra La que se tira Que tienen todo Pues ya ves Ala El machillo sigue ahí Le veis la pata Ahí Se metió ya Ala Vamos a seguir Mira el corte Mira los jabalitos Miradlo 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 Es un chiquitillo 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 Qué bonito Mira, ahora lo veo Mira, pero si tienes lo que hay Qué bonito Mirad el cortijero Mirad Estamos aquí abajo de un hogar Y mirad Estábamos aquí en el suelo Pero bueno, ¿eh? Están buenas El tronco está ya comiéndose una Mirad A ver, enseña la nue La virgen La virgen no, la nue He cogido la más chica, pero Dios Hostia, cómo está Mirad cómo está el suelo de nace Muy Lleno, lleno, lleno De nuez Pero todo lleno Anda, que los marranos disfrutaron poco Pero la pinta que tiene es que no viene mucho Porque hay mucho corte Mirad Esto es como va la nuez cuando se cae el árbol La nuez lleva cáscara, ¿eh? Aunque Cuando se cae el árbol va así Y esto es verde, verde, verde Y se queda lo que es En la nuez La nuez que todos conocemos Dios Pero es que están que tela Dame una Y con el chicle de menta más Dame una Dame una No te voy a mandar a donde estoy pensando Porque Pues has puesto columpio Maldito Dios, partijero, mirad Una nuez Recién cojito en su hilo Un palito Madre mía Y la cáscara entonces coge un palillo Y muchas gomas Y puede hacer un instrumento Que eso no lo has hecho tú Pero yo sí En el colegio Porque era muy viejo Buena Como en el colegio Una